Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Querétaro volvería a contratar a estrella brasileña de Toluca. En la planeación de la próxima temporada, Querétaro estaría cerca de confirmar el regreso de una de las figuras brasileñas que estuvo en la plantilla del equipo que ganó el primer título en la historia del equipo. En caso de concretarse su regreso a Querétaro, el conjunto dirigido por Mauro Gerk, entrenador del club, podría presumir el hecho de que sumaría a su fila a su jugador que ha mostrado ser capaz de competir en la primera división del fútbol mexicano. El futbolista en cuestión es Camilo Zambetso, quien tuvo un paso por los Gallos Blancos previo a defender los colores de otros equipos en la Liga BBVAMX. Para el próximo torneo de la Liga BBVAMX, Camilo Zambetso, futbolista brasileño de 34 años de edad, regresaría a los Gallos Blancos de Querétaro, equipo donde tuvo su primera experiencia en el fútbol mexicano, luego de un paso por Toluca, donde no logró afianzarse en la alineación titular del conjunto dirigido por Ignacio Ambriz. Por otro lado, Jesús Piñuelas dejará al Atlético San Luis y será nuevo jugador del Toluca. El mercado de fichajes de la Liga MX se sigue moviendo a unas semanas de que inicie el torneo Apertura 2023 y los traspasos se siguen dando pese a que muchos equipos se encuentran ya los trabajos de la pretemporada. De acuerdo a información de la periodista María Luisa Chagoya, el Atlético San Luis tendrá una baja para la próxima campaña. Se trata del defensa central Jesús Piñuelas, quien se unirá a los Diablos Rojos de Toluca que dirige Nacho Ambriz. La propia fuente indica que Piñuelas realizó el viaje a la pretemporada con el equipo potosino a la ciudad de Querétaro. Sin embargo, se espera que en las próximas horas vuele a Cancún para unirse a los trabajos en playa de su nuevo equipo. Ante la baja del defensa mexicano, el conjunto potosino que dirige el brasileño Andréa Ardín buscará cerrar a un extranjero que se desempeñe en esa posición. Fernando Piñuelas será nuevo jugador del Toluca y se unirá a la pretemporada de los Diablos en Cancún. Kiwú viajó con San Luis a Querétaro. Se espera que mañana se incorpore con su nuevo equipo a la pretemporada. Los potosinos esperan cerrar un central extranjero, informó. Cabe señalar que el Atlético San Luis renovó el pasado mes de febrero al defensa central hasta el verano del 2-0-2-5, por lo que su salida podría ser una sesión y no una venta. Por último, una más del Toluca FC. Se despiden tres diablos del infierno. El Toluca FC ha comenzado a anunciar oficialmente las bajas para la siguiente temporada después del clausura 2023 y el primer jugador que no estará en el equipo a partir de este verano es el defensa juvenil Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es un lateral izquierdo que tuvo una participación constante en el equipo de la SU, 20 de los Diablos Rojos durante el semestre. Disputó 11 partidos y acumuló 945 minutos en el transcurso de la temporada, aunque tuvo poca actividad en la primera división. De igual forma, anunciaron la despedida del portero Gustavo Gutiérrez. El debut de Rodríguez se produjo en 2021 en un partido entre Santos y Toluca. Desde entonces, ha tenido poco tiempo de juego y en el clausura 2023, el entrenador Ignacio Ambriz solo le otorgó 5 minutos en el encuentro contra los Pumas en la jornada 15. Con esta decisión, se confirma que Jorge Rodríguez no formará parte de los planes del Toluca para el siguiente torneo. Toluca suma otra baja para el próximo torneo Apertura 2023. Sebastián Saucedo ha causado baja en el cuadro Escarlata, según lo anunciado oficialmente por el equipo. Saucedo, quien también jugó anteriormente para los Pumas de la UNAM, no tendrá continuidad en el proyecto de Ignacio Ambriz. El jugador de 26 años vistió la camiseta del Toluca durante dos torneos cortos, desde su llegada en la Apertura 2022. Se ha confirmado que el destino de Saucedo será el equipo Bravos de Juárez, que ha mostrado interés en otros jugadores de Toluca, como Isaías Violante. Anteriormente, el equipo ya ha adquirido los servicios de exintegrantes de los Diablos, como Alfredo Talavera, Alan Medina, Adrián Mora y Jordán Sierra, además del entrenador Hernán Cristante Mandarino.